Dios le bendiga mis hermanos, como estamos ahí en casa, estamos contentos que nos haya abierto las puertas de su casa, si usted está viendo nuestra transmisión, también Dios le bendiga, que bueno y que hermoso es que todos juntos estemos unidos en este momento, queremos compartir este momento de calidad todos juntos para alabar a nuestro Señor. Y estamos agradecidos con el Señor porque Él nos ha cuidado, Él ha tenido un cuidado especial por su iglesia, estamos agradecidos con Él y estas son las oportunidades que nosotros tenemos para darle gracias al Señor. Él es un Dios bueno, es un Dios que nos ha dado vida eterna y que entendemos que el sacrificio perfecto que ha hecho la cruz es para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, esa vida eterna que Él nos ha dado. Vamos a esperar para que se conecten más hermanos, amigos a esta transmisión, queremos cantar algunos cantos con ustedes para que podamos glorificar el nombre de Cristo. Es hermoso que todos juntos como una sola iglesia, que no haya divisiones, que no haya tal vez cosas que nos dividan o que nos haga sentir que somos diferentes. El cuerpo es un solo cuerpo, la cabeza es Cristo, solo somos un cuerpo. Y vamos a ir leyendo la palabra del Señor en este momento, quiero que vayamos a Juan 4.20, vamos a leer la palabra en Juan 4.20. Vamos a leer la palabra en Juan 4.20, ese es un pasaje que hemos leído por mucho tiempo, es un pasaje que se trata de cuando Jesús tiene una conversación con una mujer samaritana, usted lo ha leído, pero quiero específicamente llegar a esa parte, al versículo 20. Cuando la mujer samaritana le dice, nuestros padres adoraron en este monte, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte, esta es la mujer samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Sabíamos que había un lugar donde se tenía que ir a adorar en ese tiempo, pero mira como el Señor, Jesús dice, Jesús le dijo en el 21, Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea que no va a haber un lugar específico, vendrá el momento, vendrá el tiempo en que no habrá un lugar específico. Yo sé, si ustedes están en casa, no sé si tú estás viendo esta transmisión en tu teléfono, donde quiera que tú estés, este es un momento para que podamos glorificar el nombre de Cristo, no importando el lugar, no importando, ya sé que estés en tu casa, con tu familia, sé que estés, no sé, en algún otro lugar, el importante es el corazón, un corazón de adorador, que adora al Señor en espíritu, y en verdad eso es lo que le agrada al Señor, verdad, no habrá un lugar específico, dice la palabra, sino que donde quiera que tú le adores con un corazón dispuesto a agradarle al Señor, Él recibirá esa adoración, y no solamente en un canto, en una alabanza, en una adoración, sino que nuestra forma de vivir, podamos nosotros siempre demostrar que realmente somos, somos sus hijos, verdad, y que Él nos ama, y que Él quiere lo mejor para nosotros, y que queremos agradarle con nuestra forma de ser, queremos agradarle con todo lo que nosotros hacemos, porque eso es lo que Él nos ha enseñado, y nos sigue enseñando en su palabra, verdad, vamos a hacer una oración, para iniciar, en este día, cierre sus ojos, Señor, te damos gracias por este momento, gracias Señor, porque has sido tan bueno con nosotros Señor, porque tú, tú nos apartaste Señor, tú nos has llamado, para que vengamos Señor, delante de ti Señor, y nos humillemos delante de ti Dios, gracias Señor, gracias, gracias por tanto amor, gracias Señor, porque sin ti nada somos, la iglesia Señor, que es tu cuerpo Señor, separada de la cabeza que eres tu Cristo, no somos nada Señor, te damos gracias, gracias Señor, gracias por tu santo espíritu, gracias por tu amor, gracias Señor, por ese sacrificio perfecto en la cruz Señor, gracias te damos Señor, ahora estamos aquí delante de ti, humillándonos Señor, dándote las gracias, porque somos tu pueblo Señor, pueblo adquirido Señor, para llevar las buenas nuevas Señor, aquí estamos Padre Santo, te damos gracias, gracias mi Dios, yo sé que hay un pueblo agradecido, un pueblo que canta, un pueblo que clama, un pueblo que adora, un pueblo que alaba, porque reconocemos, que tú eres el Dios, de nuestra vida, tú nos has dado la salvación Señor, sin ti nada somos, nada podemos hacer Señor, te damos gracias, te damos la gloria, y la honra a ti Señor, te reconocemos, como nuestro Dios, te hemos aceptado, como nuestro Salvador, en nuestras vidas, nada podemos hacer, sin ti Señor, eres tú, eres tú mi Dios, eres tú mi Dios, vamos a cantar, todos juntos, vamos a decirle, que el Señor, que el Señor, es nuestro todo, que sin Él, nada podemos hacer, tú nos llenas Señor, llena nuestro ser, oh mi Dios, vamos a decir, yo navegaré, yo navegaré, en el océano del Espíritu, y allí adoraré, al Dios de mi amor, yo navegaré, yo navegaré, en el océano del Espíritu, y allí adoraré, al Dios de mi amor, y el Espíritu, el Espíritu, Espíritu, descende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo, y lléname de nuevo, y el Espíritu, 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 desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo, y el Espíritu, yo adoraré, yo adoraré, al Dios de mi vida, que me ha comprendido, sin ninguna explicación, sin ninguna explicación, que me ha comprendido, sin ninguna explicación, y el Espíritu, 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 desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, 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 desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo, Señor, Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor En el Espíritu de Dios En el Espíritu de Dios Llena mi vida Llena, llena mi alma Llena mi ser Espíritu en Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu en Dios Lléname Lléname Señor Llena toda mi vida Llena mi ser Espíritu de Dios Le damos gracias a nuestro Señor por la victoria que nos ha dado por su sangre, por su sacrificio en la cruz. Nosotros hemos sido libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Estamos listos? Vamos todos a cantar, ¿verdad? Allá donde usted está y aquí todos juntos que hemos sido libres por la gracia, por el amor, por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. ¿Estamos listos? Vamos a cantar al Señor. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Vamos a irlo conmigo? Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué soy amado? ¿Por qué soy amado? Hoy podemos sentir, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hoy podemos sentir, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar y somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, por tu sangre, libre estoy. Hay libertad en la casa de Dios Feliz libertad Feliz libertad A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Teotéxico A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Teotéxico Que tuviste, Omar, que tuviste en tu opor, al que te volviste a hablar Que tuviste, Omar, que tuviste en tu opor, al que te volviste a hablar A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Teotéxico A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Teotéxico El pobre dio la peña en el estante de agua, de agua, de agua viva El pobre dio la peña en el estante de agua, de agua, de agua viva Y ahora salta, vamos Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios Y ahora grita, vamos grita Todo lo que hagamos aquí es para la gloria del Señor Con gritos de alegría Mira la presencia A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Teotéxico Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios Música Vamos todos a perder la transposición adelante del Rey ¿Estamos listos? Gózate adelante del Señor Gózate adelante del Señor Gózate adelante del Señor ¿Quién No dirías que yo abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la postura delante de ti Voy a cantar, voy a avanzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la postura delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la postura delante de ti Voy a cantar, voy a avanzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la postura delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti No se amara delante de la presencia del Señor Gloria a Dios Aleluya Dile Dile que me importa que critiquen Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Solo para ti Señor Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Lo hacemos solo para ti Señor Solo para ti Glorificate mi Dios Gloria a Dios, aleluya Solo para ti mi rey Solo para ti Recibe esta alabanza Solo para ti Lo hago solo para ti Lo hago solo para ti Y a mi rey Que me importa con ti Lo hago solo para ti Solo para ti Lo hacemos solo para ti Alabanza Padre Omnipotente Hemos visto tu amor Tú eres el mismo Ayer, hoy y siempre No desapararás Los que en ti confían Nuestra fe solo estará En ti Mi fe permanecerá En ti Padre Omnipotente Hemos visto tu amor Tú eres el mismo Ayer, hoy y siempre No desapararás Los que en ti confían Nuestra fe solo estará En ti Mi fe permanecerá Amanecerá En ti Grande su amor Oh, Dios Oh, Dios Tu fidelidad Grande su amor Por tu Dios Y hasta los cielos Tu fidelidad Exaltado, Dios seas para siempre Que tu gloria Al mundo llenarás Exaltado, Dios Exaltado, Dios seas para siempre Y tu gloria Y tu gloria Tu fidelidad Tu fidelidad Grande su amor Oh, Dios Y hasta los cielos Tu fidelidad Exaltado, Dios Exaltado, Dios Exaltado, Dios seas para siempre Y su gloria Y su gloria Exaltado, Dios Exaltado, Dios Exaltado, Dios Exaltado, Dios Exaltado, Dios Que hermosa Que hermosa es la presencia del Señor Que hermosa es la presencia De nuestro Señor Que hermosa es tu presencia Señor Tal vez Tú estás viendo Esta transmisión En este momento Y no sabes por qué Hay personas aquí Que están viendo Esta transmisión Muy aparte De todos los creyentes Hay personas Que tal vez Algo les llamó la atención Están viendo Esta transmisión O que tal vez O que tal vez Recibieron De parte de alguien Alguien compartió Con ustedes Este momento Le voy a pedir A toda la iglesia Que nos pongamos En oración Y esta Oración Es específicamente Para aquel Que tal vez Ya no haya Ninguna salida Que tal vez No haya Tal vez Ni un camino La Biblia Dice Que Jesús Es el camino La verdad Y la vida Ok Y tú estás viendo Esta transmisión Yo te quiero invitar Que aceptes Al Señor En tu corazón Como tu único Salvador ¿Qué significa eso? Que nosotros Reconocemos Que no podemos No podemos En nuestras propias Fuerzas Que no podemos Que todo Se acabó Que no hay Ninguna salida La única salida Es Jesús La única salida Porque cuando Tú recibes Al Señor En tu corazón Tú le estás diciendo Jesús Señor Toma el control De mi situación Señor Quiero reconocer Que nada soy Y nada puedo hacer Sin ti Y yo le quiero pedir A toda la iglesia Que oremos Y tú que estás ahí Cierra tus ojos Y quiero que repitas Conmigo Esta oración Señor Jesús Di conmigo Señor Jesús Necesito Necesito De tu misericordia Te agradezco Eternamente Por morir En la cruz Con el objetivo De pagar Y limpiar Mis pecados Vamos a decirlo Mis pecados Te imploro Perdón Por cada pecado Cometido Y te recibo Como mi Señor Y mi único Salvador Si tú has hecho Esta oración Conmigo Déjame decirte Que tú has dejado Entrar al Señor En tu corazón Que es necesario Que confesemos A Cristo Con nuestra boca ¿Verdad? Y que lo creamos Con una convicción Esto no es una religión Esto es vivir Con una convicción De que el Señor Está en control Tiene toda mi vida Bajo control Yo le entrego Mi vida Y todo lo que suceda De ahora en adelante Creyendo Por fe El Señor Estará obrando En mi vida Solamente Créelo Solamente Créelo Con todo tu corazón Que el Señor Tiene un plan Hermoso Porque todo Obra para bien De acuerdo a su propósito Eso lo dice La Biblia Que Dios te bendiga Gracias a todos Los que Nos han estado Viendo ¿Verdad? Han estado viendo Esta transmisión Le damos la gloria Y la honra A nuestro Señor Jesucristo Ok Muchas gracias Todo lo que hacemos Aquí Ustedes pudieron Ver a nuestros hermanos A A Cris A Jeff A Elías ¿Verdad? Y a un servidor ¿Verdad? Estamos muy agradecidos Que usted haya estado Siguiendonos Y esperamos Y esperamos también Hacerlo Nuevamente Gracias por este tiempo ¿Verdad? Gracias por dejarnos Entrar a sus hogares Y que usted Junto con nosotros Hayamos adorado A nuestro Señor Y hayamos cantado Alabanzas A Él ¿Verdad? Muchas gracias A todos Muchas bendiciones Que Dios Les continúe bendiciendo Le damos la gloria Y la honra A nuestro Señor Bendiciones a todos Saludos ¿Verdad? Gracias Gracias